Hola, mi nombre es Claudia Lucía Calle, soy promotora de lectura de la red de bibliotecas de Confernalco Antioquia y hoy quiero recomendarles un libro. Desde el momento en que los padres imaginan a sus hijos hasta que ellos están listos para leer de forma autónoma, hay un largo recorrido que requiere de la presencia y amorosa guía de los adultos. La Casa Imaginaria, lectura y literatura en la primera infancia es el resultado de la experiencia de la escritora humanguesa Yolanda Reyes en su BBT Caspantapájaro Taller. Este es un proyecto de formación de lectores desde la primera infancia en el que se reafirma la importancia del lenguaje y la literatura en el desarrollo mental y emocional de los niños, desde la gestación hasta que comienzan su etapa escolar. Este libro está dividido en seis capítulos que recogen nociones y experiencias igualmente fundamentadas en algunas investigaciones y aportes de especialistas como Brunner, Emilia Ferreiro, Vygotsky, Evelio Cabrejo, Daniel Esté, entre otros. Y finaliza con una amplia bibliografía de libros para la primera infancia, entre los que se encuentran nanas, arrullos, libros para la hora del baño, libros álbum, libros para contar y narrar el mundo. Yolanda Reyes es licenciada en ciencias de la educación con especialización en filología y literatura. Es directora de Caspantapájaro Taller, consultora en el ámbito nacional e internacional en proyectos para la primera infancia. Te invitamos a leer este y más libros de esta escritora en la red de bibliotecas de Confenalco, Antioquia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!